Hola y bienvenidos a BC Learning, tu canal de tutoriales. El día de hoy vamos a realizar el juego 13 en rayo con los moldes de huevitos y zanahorias que ya lo deben haber visto en nuestro nuevo canal BC Learning Pills, en donde te enseño cómo hacerlo. Cada ficha la vamos a hacer de cartón y las vamos a forrar con tela. Y estos son nuestros moldes que ya los deben haber hecho y con la ayuda de nuestro papel calca es transferirlos a nuestro cartón. No se les va a romper porque ya hemos enseñado cómo hacer estos moldes, tanto del huevito como, ven, la zanahoria. Y listo. Ya la tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar. Ya que este cartón es un poquito más denso lo que tenemos que hacer es que apoyarnos en una tijera un poco más fuerte como esta que tenemos aquí. Y empezamos a cortar. No salimos, no dejamos, solamente lo que hacemos es que el cartón gire y seguimos la forma que hemos trazado. Listo. Ya tenemos aquí nuestro huevito. Ahora la zanahoria. Nuevamente. Y cortamos. Pero cuando llegamos al tallito lo que vamos a hacer es que vamos a primero cortar la parte recta de acá, de las terminaciones del tallito. Así. Listo. Ahí está. Retiramos. Ya hemos cortado la más pequeña ahora el tallito más largo y luego aquí tenemos una V y cortamos el centro. Así. ¿Ve? Y retiramos este excedente. No lo arranquen, cortenlo para que no se le desarme el cartón. Así. Lo retiran. ¿Ve? Y luego donde venimos cortando la parte curva. Así. ¿Ve? Y sale. Lo mismo. Igual ponemos acá el tallito de la parte recta llegamos hasta donde empieza y ahora igual partimos desde la parte de abajo inferior y subimos así siguiendo la forma de nuestra zanahoria para que nos quede perfecto el corte y no estemos dañando o trozando porque a veces el espesor de cada cartón varía. Y finalmente retiramos este excedente de la base. A diferencia del huevito que es una sola forma ovalada es mucho más fácil. Para este juego de tres en raya como son nueve fichas estamos realizando cinco zanahorias y cinco huevitos porque puede ser que se nos extravíe alguna de nuestras piezas. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a vestir cada una de nuestras piezas con retazos de tela de las combinaciones y los colores que podamos tener. La propuesta del huevito es en este tono celeste con esta estampa entre rosado celeste y verde limón. Nuestras zanahorias tienen la base de pañuelas y rosada esta tela fucsia con rosa y verde limón también. Primero vamos a hacer el huevito y luego nuestra zanahoria. En el paño lenci colocamos nuestro molde y lo que hacemos es trazado por todo el contorno. Luego aplicamos la silicona líquida en el mismo cartón. Aplicamos y ubicamos. Colocamos pegamento igual por todo el contorno inclusive en el mismo paño lenci porque lo que vamos a hacer es que en esta parte superior vamos a colocar nuestra tela estampada y pegamos. Presionamos ayudamos al pegamento y lo que hacemos es que con esta tijera vamos a cortar pero no al borde. Vamos a darle medio centímetro para que al momento de cortar no se aprecie el cartón que vendría a ser el interior el relleno de nuestra pieza. Ya tenemos aquí nuestra pieza del huevito. Para nuestra zanahoria el mismo procedimiento ya hemos trazado la zanahoria en la parte central de nuestro pedazo de paño lenci por el reverso aplicamos la silicona líquida para fijarlo a la tela y colocamos y presionamos. La combinación de colores esta es una propuesta sugerida pero pueden combinar cualquier tipo de estampa que puedan tener en casa. Recicle si tiene paño lenci es una tela muy versátil es por eso que la estamos empleando y tiene muchísimos colores además también que es de buen espesor y funciona muy bien para este tipo de proyecto. Ahora tenemos acá nuestra tela la ubicamos presionamos siempre presionamos y es facilísimo este proyecto. Lo que vamos a hacer es recortar el contorno. Al tener el cartón se visualiza mucho mejor por donde vamos a recortar y debe tener en cuenta siempre medio centímetro en este caso está fresco pero de preferencia esperen un poquito que haga contacto bien el pegamento para que lo puedan cortar. Aquí ya tenemos nuestra zanahoria terminada y lo que vamos a hacer que en la parte superior aquí en los tallitos los vamos los vamos a cubrir con esta estampa en verde limón y lo que hacemos es que de forma directa colocamos aquí el pegamento y colocamos la tela verde presionamos vamos a recortar siguiendo la figura de los tallitos y listo y listo ya tenemos ya tenemos nuestra zanahoria y aquí tenemos nuestro huevito entonces hacemos 5 zanahorias y 5 huevitos y ahora lo que vamos a hacer es el tablero para el tablero es esta nuestra gráfica que es una pieza de 21 centímetros por 21 centímetros la propuesta también es en pañolensi en color blanco y verde limón esta combinación de colores es en base a las estampas que estamos empleando tanto para la zanahoria y el huevito cortamos dos piezas porque nos va a servir tanto de bolsa para que guardemos nuestras piezas de nuestro juego como nuestro tablero en el caso que no les guste bordar lo que pueden hacer también es que con pintura en alto relieve pueden utilizar también plumones textiles o plumones permanentes y pueden dibujar también la gráfica y lo que vamos a hacer es que ya avanzado con el bordado lo que voy a hacer es insertar y con la puntada básica muy sencilla muy simple que es la puntada y va lo que vamos a hacer es que no lo vamos a coser por los contornos lo que vamos a hacer es pegarlo con silicona líquida ya lo tenemos ya tenemos la bolsita vamos a colocar nuestras piezas tenemos el tablero y la propuesta es con hilo hilo encerado cualquier tipo de cordón que ustedes puedan tener que combine puede ser también hilo de yute hilo de algodón en fin el hilo que tenga y que combine con la tela de base 50 centímetros lo hemos trenzado y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar aquí en la parte superior con la ayuda de la silicona y vamos a pegar ya este es algo opcional en este caso tenía este tono de hilo verde botones verde limón pero también lo pueden reemplazar con otro tipo de botones con diferentes figuras colores botones de madera en fin ahora los materiales que tenemos para diferentes proyectos son infinitos que linda ha quedado la bolsita las piezas que hemos realizado ven y así ustedes ya pueden jugar y listo y así es como les va a quedar este juego de tres en raya para estas pascuas con zanahoria y huevitos con diferentes estampas muchísimas gracias por suscribirte a nuestro canal formar parte de nuestra grandiosa comunidad compartir nuestros videos y por sus preguntas o consultas que tienen sobre los diferentes tipos de proyectos que tenemos publicados en las diferentes categorías de nuestro canal muchísimas gracias por todo su apoyo en cada una de las reproducciones y apóyenos con nuestro nuevo canal de Celerin Pills los esperamos muchísimas gracias gracias